Hola, hola mis chicos y mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, bienvenidos un día más al canal a un nuevo vídeo, como habéis visto por la miniatura, vamos a probar mucho maquillaje nuevo así que si queréis ver cómo funciona y qué tal, cómo quedará el rostro, quedaros a ver el vídeo porque empezamos y bueno mis chicas y mis chicos, como os acabo de decir, pues tenemos aquí la cestita, fijaros cuántos productos para probar uno de ellos ya lo he probado, ya lo he testado, ya os puedo decir cómo funciona pues todo esto que tengo aquí, la cestita, son novedades, cositas que ya os he enseñado de Super Holes y que las vamos a estar poniendo aquí a prueba, nos vamos a hacer un maquillaje, un make up, a ver qué tal, cómo resultará lo primero que todo vamos a estar poniéndonos el fijador este de la marca Revuele, que es un dos en uno nos prepara la piel y después nos la fija, así que lo vamos a estar usando, voy a moverlo un poquito bueno, tira bastante producto, sale así como a cañonazos, el olorcito es muy bueno, es muy agradable huele súper bien, pero súper bien, vamos a dejar que se asiente un poquito y seguimos vamos a empezar por los ojos, me voy a poner la cintita esta, el washi tape, seguiríamos y nos pondríamos la prebase de ojo, ya sabéis, la de canvas, la de siempre, prebases de ojo me parece que no tengo me parece que tengo otra más también, que es de, para poner glitter, pero casi siempre pues uso esta porque no tengo otra y además a mí me funciona súper bien, me aguanta muy bien lo que son las sombras no se cuartean, la paletita que vamos a estar usando en este maquillaje va a ser esta que os enseñé de Catrice, es la Pro Slim Palette Blushing Ocean, que me parece una fantasía, o sea cuando la vi digo que bonita que esté bien es conmigo y como voy así en tono azulado oscurito pues vamos a intentar hacer un look bastante bonito, bastante potente, así que vamos a estar usando esta paletita, voy a coger el tono más clarito, que en teoría es este de aquí, es el face y voy a estar usando ya las brochitas de Winnie, que las he lavado, oye, que son súper suavecitas dicen que funcionan súper bien, que son muy parecidas a las de Real Technique, yo no lo sé porque no las tengo, pero parece ser que sí, que son un clonazo, así que nada, vamos a coger este esta sombrita de aquí, la face, vamos a ver qué tal es de polvorienta bueno, es polvorienta, pero como siempre os digo, como muchas, lo importante es que pigmenten bien y que nos hagan bien el trabajo, vamos a sellar lo que es la prebase de ojos y nos vamos a ir a esta sombra más oscura de aquí, como veis, voy a coger la misma brochita es polvorienta, es polvorienta también, y nos vamos a ir aquí a la V externa y nos vamos, wow, wow, perdona, wow bueno, pues la vamos a ir posicionando ahí, haciendo la V externa, pero así con movimientos en parabrisas, la vamos posicionando, buscando la intensidad que queremos limpiaríamos la brochita, porque vamos a coger otro tono estas esponjitas de, para limpiar las esponjitas, o sea, las brochitas van súper bien y así economizamos también en brochitas, y ahora nos iríamos a un tono rosado voy a coger este de aquí, que me parece una fantasía, me parece súper bonito y nos vamos a hacer la transición que bien pigmentan, o sea, tienen una pigmentación como estáis viendo, qué maravilla y se trabajan súper bien vamos a coger este clarito de aquí para eliminar un poquito los cortecitos por arriba que es más sutil, rosita pero más suavecito le damos ahí un poquito para eliminar los cortecitos y ahora como no, vamos a coger ya el brilli brilli y vamos a coger este azul de aquí es súper cremosito mirad qué pigmentación que tiene esto lo vamos a colocar con el dedito porque creo que es como mejor va a pigmentar lo ponemos sin llegar al lagrimal porque allí vamos a poner otro qué bonita que es y ahora seguidamente cogeríamos este de aquí doradito mirad qué pigmentación que tiene y con cuidadito nos lo vamos a poner en el trocito que nos queda llegando al lagrimal también sin miedo porque luego pasaremos una toallita esto es lo mejor de empezar por los ojos porque luego si te manchas poca de pigmento mirad qué sombra más bonita preciosa y ahora a ras de pestañas inferiores antes de quitarnos también el cuasité vamos a usar este marroncito que hay aquí que no es un marrón es como un vino es un tono muy bonito y nos lo vamos a aplicar a ras de pestañas inferiores ya tendríamos los ojos terminados nos vamos a quitar los adhesivos mirad qué maravilla mirad qué pedazo de maquillaje ahora lo que vamos a hacer es pasar una toallita para eliminar pues todos los restos que hubiera caído y ya con el rostro limpito y preparado vamos a estar usando esta base de maquillaje de la marca W7 es la It's Glotine como estáis viendo dice que nos deja una piel radiante viene en formato PAM en formato dispensador voy a poner un poquito aquí vamos a ver qué tal ahí tendríamos vamos a ver porque el tono ahí en el envase parece como más clarita aquí parece más oscurita pero es que es muy difícil huele bien huele bien porque hay algunas bases que huelen a pintura de estas acrílicas estas de de cuando cuando pintábamos cuando éramos críos pues a eso la vamos a difuminar con la esponjita bueno como veis el tono es bastante subidito tenía que haber cogido un tono menos esta base a lo mejor para verano pues sí que me iría bien pero como veis es bastante subidita a lo mejor poniendo un poquito menos de producto pero sí que te deja el rostro no mate mate del todo te da así un poquito como de glow pero muy poquito se ha extendido enseguida y lo que tengo que deciros es que es como si no la sintiera ya hay otras bases que les cuesta un poquito más absorber incluso durante el día las notas pero esta no se ha extendido ya os digo súper bien se ha difuminado súper bien pero es como si ya no llevara base de maquillaje vamos a ver si se puede modular un poquito como me ha quedado aquí en la mano aquí en estas manchitas voy a coger un poquito y vamos a intentar a ver si se puede modular que por lo visto pues sí mirad ya tapado ahí voy a usar el otro poquito para aquí también el tono si hubiera sido un tono menos o dos me hubiera ido mucho mejor pero bueno si pones un poquito menos de producto nada más que para unificar un poquito el tono de la piel está súper bien ahora que probaríamos probaríamos un producto que es que le tengo unas ganas le tengo unas ganas es este de aquí es un stick en barrita de la marca Essence y esto nos dice que nos va a dejar el contorno radiante luminoso la piel regenerada también como veis por ahí y lo vamos a aplicar tal como viene el producto me da un poco de miedo wow wow perdona perdona como ilumina esto madre mía súper cremosito yo me voy a poner me voy a poner porque tenía tantas ganas de probarlo no huele a nada por lo menos a mí no me huele y también lo vamos a difuminar con la esponjita por el otro lado wow me ha encantado o sea fijaros que luz que da aquí como que abre mucho más la mirada no es un iluminado porque no tiene partícula o sea por lo menos yo es que claro iluminador aquí no pone que sea un iluminador nos dice que nos da el efecto de rejuvenecido de piel luminosa y de verdad que lo hace fijaros que cosa más bonita ahora lo que no sé si al poner el corrector encima a lo mejor esa luminosidad la pierde ya lo veremos vamos con el corrector que es este de NYX que es este es uno de los productos que ya he estado usando como veis por ahí está sucio lo voy a limpiar un poquito a ver me gusta y no me gusta me gusta porque es uno de los correctores que durante el día no se mete los pleguecitos os lo digo de verdad al principio cuando te lo pones pues si se mete las otras agujitas pero bueno luego tú te pasas los deditos vuelves a difuminar un poquito con la esponjita y te deja la ojera muy bonita pero si yo tengo la ojera muy marcada no lo cubre mal por mi porque tenía que haber cogido pues a lo mejor un tono más para que tuviera un poquito más de cobertura no de cobertura sino que fuera bien para mi ojera cobertura tiene pero ya os digo que no me cubre del todo además hay que ponerme un poquito un poquito como estáis viendo ahí lo cojo así con los dos deditos también y me lo aplico nada más que ahí donde tengo yo la zona un poquito más marcada nada más que así lo he probado con la esponjita lo he probado con brochita lo he probado también con los dedos difuminando lo digo a ver si según que técnica uses pues me va bien me va bien pero es eso yo creo que es el tono el tono pues que a lo mejor no he acertado y tendría que haber cogido un tono más también he neutralizado antes con un tono rosado para neutralizar y luego ponerte este pero también se me queda cortito eso de que tiene tanta fama tanta fama pues no sé no sé tendré que seguir probándolo más ahora que estoy aquí hablando pues ya lo voy a difuminar y no sé si difuminarlo con una brochita mejor pues venga va con una brochita lo vamos a difuminar veis no sé si lo podéis apreciar yo aquí en el espejo me veo un poquito de oscuridad claro y tampoco es cuestión de recargar la zona me mola un montón porque al haber puesto el stick se ve pues eso la zona súper radiante súper abierta súper despierta me encanta por haber puesto el stick y el corrector pues eso se queda un poquito pachín pachán no es malo no es malo yo creo que es eso que es el tono que no lo he elegido yo bien y ahora lo que voy a hacer es con la esponjita pues pasarme unos toquecitos para eliminar si he puesto mucho producto que ya habéis visto que no que ha sido muy poquito pero le doy un poquito así siempre siempre me gusta al final darle con la esponjita para eliminar producto si ha quedado y se queda mucho más integrado como veis y ahora vamos a sellarlo todo y lo vamos a sellar con los polvos estos de la marca GEAN los Vision Small que me gustan bastante pongo un poquito ahí y con una borlita de estas que ya me he aficionado cojo un poquito descargo aquí en la mano y sellamos mirad y se sigue viendo la luminosidad pierde un poquito porque son matificantes pero bueno pero no se lleva del todo el brillito mirad queda el rostro super iluminado también me ha gustado mucho el stick este me ha encantado que seguiríamos seguiríamos con las cejas me voy a poner el perfilador este micro de Mercadona que este ya lo habéis visto muchas veces lo voy a hacer a cámara rápida y ahora para fijar las cejas ahora que ya las tengo hechas voy a estar usando este de aquí el fijador este transparente de la marca Essence el Extra Strong Light Up Boss y a ver como tal como funciona porque últimamente me estoy aficionando mucho a lo que es no maquillármelas pero si sellármelas con uno que tengo también transparente a ver que sabe mucho el producto el bupillo me parece un poquito grande el otro que yo tengo es más chiquitín huele un poquito así raro pero bueno vamos a aplicar el producto se siente fresquito y me gusta llevarlas así muy bien peinaditas yo no tengo las cejas reverdes pero sí que si las llevas peinaditas pues el rostro cambia muchísimo y ahora que ya me las he maquillado también pues van a quedar va a quedar mucho mejor a ver el cupillón si fuera un poquito más pequeñito mejor pero bueno ni tan mal ha quedado súper bien ahora pasaríamos también a las pestañas y también vamos a estar usando una máscara de pestañas nuevas que también es de la marca Essence es la Lightweight on Limits Extreme y Volumen Máscara Ultra Negra nos dice lo que no sé si es waterproof porque no lo pone aquí no lo sé a mí me gustan que sean las máscaras waterproof porque así no pasa nada si es verano si es invierno si te tocas y si lo que sea o sea se van a quedar ahí fijas fijas y te van a durar todo el día vamos a ver cómo es el buquillón esta es una de las máscaras súper súper virales es de silicona y mirad súper flexible que eso está muy bien porque se adapta a todos los pelitos de las pestañas así que ya sabemos que las máscaras de pestañas la primera impresión a veces no es tan buena como después de unos días la máscara en sí se espesa más y luego funciona mucho mejor pero bueno la vamos a usar mirad así sería con una capita les da largura o sea longitud pero volumen no yo no le veo volumen mirad le da mucha longitud las peina súper bien porque ya os digo que el buquillón se adapta súper bien sobre todo a las de abajo que siempre son mucho más difíciles de maquillar y mirad esto sería con una capita le voy a hacer el otro ojo y le damos la segunda segunda capita es una pasada como las alargas te las estás peinando y ves como van creciendo mirad segunda capita en este ojo este una este dos mirad volumen no volumen yo no le veo pero longitud una pasada wow además no la sapel mazza para nada la separa súper bien y es que pasada me ha encantado y así no es como habrían quedado súper bonitas y súper largas me ha encantado de verdad pasamos a los productos de rostro vamos a estar usando productos en rostro en crema en concreto usaremos el colorete este también de la marca Essence que también viene así en stick que es una maravilla lo he visto en diferentes canales lo he visto por Instagram es una maravilla y también vamos a estar usando el bronceador este que compré en Temu me parece que fue en Temu sí ya hace uno un tiempo este también que viene en barrita que sería este de aquí lo que pasa que como veo la base de maquillaje más subidita de tono esto ya me va a dejar vamos súper bronceada como si hubiera venido yo del Caribe os digo el tono que es el tono 04 Mocha así que vamos a estar usando el bronceador lo voy a poner tal que así justo ahí y lo voy a difuminar y me voy a poner en el otro lado pero no lo vamos a difuminar rapidito con la esponjita y vamos a ver qué tal queda bueno pues que es que estoy viendo que que ha desaparecido como puede ser con la pigmentación que tiene ha desaparecido no sé la ha absorbido la esponja pero una pasada a ver voy a difuminar menos segunda vez vamos allá bueno ahí lo tenéis la segunda vez se nota un poquito pero es que yo creo que es eso que la base de maquillaje pues como también es más subidita pero vamos que este bronceador pues es que no sé fijaros qué pigmentación tiene pero se nota un poquito un poquito sí se nota pero tampoco es nada del otro mundo no sé me ha dejado un poquito ahí vamos a poner en el otro lado también porque fijaros pimental 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 vosotros lo veis no yo también y a la hora de difuminar pues no sé como que la absorbe enseguida la esponja y se lo lleva todo a ver voy a dejarlo así un poquito menos sí así un poquito menos a ver voy a poner un poquito más aquí venga un poquito más bueno todos los productos no nos pueden gustar en la primera impresión es muy sutil parece muy muy pigmentado por el tono pero es muy sutil bueno pues para el día a día oye ni tan mal para darte un poquito de colorcito es muy bajita muy bajita la pigmentación pero bueno que también es bonito no le podemos decir que no vamos a pasar con el colorete vamos a darle color vamos a darle ahí luz al rostro vamos a usar este de Essence que os acabo de decir en el tono 30 Rose All Day que es lo que pone también por ahí pues vamos a ver que ganitas que te tengo además es que huele a melón a chuche a esos a esos chicles de melón me huele a eso si a eso bueno que vamos a poner también como le ponemos pues vamos a poner así wow este sí venga vamos a difuminar ay que bonito que es por favor esto sí esto sí esto ya cambia todo cambia todo el maquillaje yo ya me lo veo aquí en el espejo me voy a poner un poquito más para que vosotros y vosotras lo veáis pero wow que cosa más bonita es que ya me alegra ya me alegra cambia total 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 que bonito que es es que se lo come mucho el aro de luz lo que es el colorete pero es que es precioso tengo aquí una mejilla yo aquí delante del espejo que parezco la hermana de Heidi que bonito que es mirad wow que bonito ya os digo tenía unas ganas de probarlo oh que bonito por favor luego me diréis Cristina que dices mucho que bonito pues es que es verdad es que es precioso bonito no es precioso y además es que huele de bien oh que maravilla voy a ponerme un poquito más un poquito más un poquito más un poquito más porque yo me lo veo en el espejo pero ahí la luz artificial por claro es lo que tiene yo si saliera a la calle pues se me vería como una pepona me diría mira esa como va a mi me da igual a mi me da igual mira lo importante es vernos nosotras bellas y radiantes wow hoy hoy que bonito es que bonito es precioso precioso ya el número uno de la colección de coloretes de Cristina la que no tengo pero bueno otro más y ahora nos vamos pues vamos a darle un poquito más de vidilla vamos a darle un poquito más de luz al rostro y vamos a usar el polvo esto de hadas también que lo compré en Temu que es de la marca Miss Lara highlighter polvo de hadas como veis por ahí que lo tenía guardadito y hay que sacar lo que yo os dije cuando salió el de Mercadona también el polvo de hadas no hace mucho de una colección yo digo pues fijaros este es más baratito mirad que cosa más bonita o sea nada más que posicionar mirad que cosa más bonita y no sé cómo ponerlo si ponerlo así no me va a quedar claro es que si lo cojo de aquí no sé yo me voy a arriesgar le voy a poner un poquito ahí por encima wow qué bonito que es por favor voy a ponerme un poquito más pero quiero que lo veáis bien ¿vale? quiero que lo veáis bien es precioso o sea precioso lo que pasa es que así si lo pongo así como que no cae el producto voy a ponerlo así voy a apretar un poquito más qué bonito que es es como si ahora ahora empieza a caer ahora empieza a caer es que parecía que no que no caía es claro el dorso de la mano como que tienes más más tacto al ponerlo ahí puedes hacer más fuerza ejercer más fuerza y aquí por no pasarme pues le estoy dando muy flojito pero wow qué bonito que es lo estáis viendo qué bonito que es esto madre de mi vida madre de mi vida es precioso esto para el cuerpo para lo que es aquí en las clavículas en veranito cuando estamos morenitas nos ponemos un vestidito así de tira antes pues para iluminar esa zona también del cuerpo es bonito no es lo siguiente mirad es precioso yo creo que aquí me he puesto más de tanto darle de tanto darle madre mía aquí tenemos iluminador para la vida me voy a poner un poquito ahí también el puntito de Cris mirad como ilumina me río yo sola luego me diréis Cristina pero si es que es que es precioso por favor oye y esto es tan suave que da gustito y todo ay ay que bonito ha quedado venga ya no lo digo más que si no se hace largo el vídeo muy largo vamos a seguir con los labios para los labios vamos a estar usando el set este de Magic Studio que viene con el perfilador y el labial es el labial acabado mate pero es un fuchsia tan 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 bonito es precioso ya os lo enseñé en Swatch os lo vuelvo a enseñar esto es bonito no lo siguiente mirad es precioso así que primero me voy a perfilar los labios también con su perfilador a juego vamos allá me los he rellenado también es súper cremosito aunque es de punta pero es súper cremosito no pincha para nada que maravilla que buenos productos que hacen a muy buenos precios y ahora pues fijaros nada más que lo que es el perfilador así quedaría súper bonito pero le vamos a poner el labial así no es como habría quedado súper bonito súper cremosito y ahora vamos a acabar otra vez fijando el maquillaje con la brumita esta que hemos empezado sale muy a chorro me voy a poner un poquito más lejos ahí ya lo tendríamos dejo que se asiente el producto y os doy mis conclusiones de todo este maquillaje después de haber acabado con este maquillaje las conclusiones finales mis primeras impresiones empezaríamos por la paleta esta de Catrice me ha parecido una fantasía esta paleta lo bien que pigmenta no parchea para nada enseguida puedes difuminar y se integras súper bien tienen unos tonos súper bonitos para el día a día para fiestas para un evento para lo que quieras me parece una paleta súper bonita los Brilli Brilli una maravilla no la hemos probado toda a tope hemos probado algunas otro día haremos otro maquillaje claro que sí hay que probarla ahí en profundidad a ver si todas las sombras nos hacen el mismo trabajo como estas y fijaros qué pedazo de look una maravilla me ha encantado pasaríamos a la base de maquillaje el tono un poquito subidito pero es una base de maquillaje que se ha asentado súper bien es como si no llevara base de maquillaje nada pesada súper ligerita no es del todo mate deja un poquito la piel ahí radiante no glow glow pero tampoco matificada ahí en exceso y me parece súper buena y a qué precios mis señores súper baratita baratita mejor dicho y pasaríamos al corrector este de NYX que ya os lo acabo de decir el conciliar serum yo creo que el tono tendría que haber sido un tono más o dos más a lo mejor para haber tapado más mi ojera no digo que es un producto malo claro que no no porque al terminar el día tú no te ves lo que son las líneas de expresión los plieguecitos llenos de producto no es el primer serum que yo puedo decir eso lo he estado probando unos días como os he dicho ya no tenía tenía unas ganas horribles yo digo lo voy a probar lo he estado probando en esta semana en estos días atrás y me ha gustado por eso porque no se mete en los plieguecitos tiene muy buena cobertura lo que pasa que es el tono pero bueno que lo voy a seguir usando igualmente porque me parece un producto excepcional y además es que tiene muy buena reseña que lo seguiré usando y luego a que pasamos pasamos a las cejas lo que es el fijador este transparente de Essence me ha gustado bastante el que tengo yo el que tengo yo me lo deja la ceja más tiesa para que me entendáis se queda como más tiesa esta no un poquito pero no del todo no del todo así que también primera impresión ha sido buena lo seguiremos usando la máscara de pestañas una maravilla no te da volumen porque aquí dice longitud extrema y volumen volumen máscara no sé si es volumen pues eso volumen no longitud no volumen ninguna longitud toda la que tú quieras sin más yo creo que si me hubiera puesto otra capa me hubieran llegado ya las pestañas aquí a las cejas muy bonita muy bonita se desliza súper bien el cupillón a ser como os he dicho así súper flexible puedes llegar a todas las pestañas un acierto de verdad que rueda por ahí por las redes que es una maravilla y sí que sí la verdad que sí me encanta así que la seguiremos probando mucho más y más nos vamos ahora a las cositas de rostro el colorete una fantasía una maravilla una preciosidad es que fijaros es que es una pasada una pasada me ha gustado muchísimo y le tenía muchísimas ganas de probarlo también tengo muchas ganas de probar el bronceador también de así como este de aquí pero que no lo encuentro que no lo encuentro que siempre está agotado así que bueno que cuando lo encuentre pues también lo compraré porque se ve que también es una pasada igual que el colorete nos vamos al stick este de del contorno wow me ha encantado de verdad como ilumina la zona como la deja como despierta super suave lo que es en la zona cuando te tocas una maravilla y aquí tenemos producto madre mía para dar y vender yo creo que en vez de ponerlo así si lo cogiéramos simplemente con el dedito y dar unos toquecitos ahorraríamos también el producto porque creo que bueno a ver si lo pones así como que te da para más te cubre mucho más pero yo creo que con el dedito si lo pidas a difuminar pues también lo estaremos poniendo también a prueba en más tutoriales en más maquillajes pero que para mí ha sido un super acierto que más el polvito de hadas una fantasía una maravilla esto ahora es la moda el polvito de hadas y ya os digo en veranito cuando te pones morenita pues para ponértelo aquí por las clavículas y en el rostro pues fijaros es que vas a brillar con luz propia es de temo ya os lo digo y ahora os lo digo no ya os lo he dicho también el bronceador iba a pasar con el con el dúo de labial pero no con el bronceador bueno a ver es muy pigmentado se ve muy pigmentado pero se lo come muchísimo lo que es la esponja a lo mejor lo teníamos que haber probado también con brochita venga le daremos más oportunidades la próxima vez lo aplicaremos con brochita que siempre la brochita pues no se come igual que la esponjita que la absorbe más así que bueno que también que ha quedado bonito que vamos a decir que no pues no ha quedado bonito y el labial pues precioso si te lo quieres poner con el lápiz solo pues con el lápiz y conjunto pues así no es como queda una preciosidad me ha gustado muchísimo el fijador tira mucho mucho producto pero te prepara la piel te la fija tiene un olor súper bueno y ya sabemos que el maquillaje nos va a durar muchísimas horas y bueno mis chicos y mis chicas que os ha parecido este make up este maquillaje madre mía cuánto rato llevo grabando es que estos vídeos se hacen muy largos porque tienes que ir explicando paso a paso cada producto quieres que te quede súper bien y yo creo que ha quedado muy bonito vosotros que me decís dejadme saber en comentarios si tenéis alguno de estos productos si vais a aplicar con alguno de ellos que ya me quedo sin voz espero de todo corazón que estéis súper bien os mando un súper abrazo si os ha gustado este vídeo regalarme vuestro like vuestro dedito arriba que me ayuda muchísimo a seguir creciendo a seguir creando contenido aquí para vosotros y vosotras suscribiros también al canal activando la campanita para que Youtube os avise de todos los vídeos que yo subo ya si no te pierdas ninguno de ellos y seguirme también por las redes sociales y nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo si os quiere a todos de corazón mil besos chao 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 Gracias.